¿Qué es los fenómenos migratorios imponen desafíos y al mismo tiempo generan oportunidades de desarrollo económico para los países? Históricamente, nuestro país ha sido emisor de migrantes y se requieren incentivos para atraer a los más calificados, así como para la inversión de sus remesas. En el caso colombiano, la necesidad de contar con una política migratoria integral se hizo evidente cuando tuvimos que enfrentar el éxodo procedente de Venezuela en los últimos años, pero las realidades sobre la migración van más allá de las dinámicas causadas por la movilidad humana proveniente de Venezuela. La llamada Cuarta Revolución Industrial demanda de profesionales extranjeros del más alto nivel para apoyar el desarrollo de las empresas nacionales del sector de tecnologías de la información. Por ello, es hora que Colombia profundice su disposición a ver la migración como una respuesta y como una oportunidad para el progreso. Aquí, en Conciencia Política, se lo explicamos. Debido al quiebre democrático y a la crisis humanitaria en Venezuela, unos 5 millones de personas se han visto obligadas a migrar de ese país. De acuerdo con Migración Colombia, a corte de abril de 2020, en Colombia había más de 1.700.000 personas procedentes de Venezuela, de las cuales aproximadamente 1 millón se encuentran en condición irregular, lo que dificulta los procesos de identificación de las características educativas de edad y de sexo de todos los migrantes, dificultando además el planteamiento de políticas para su protección y los proyectos de integración económica más eficientes. Es necesario superar los sesgos. Algunas personas en Colombia asocian los deterioros de los índices de seguridad con la presencia de migrantes incitando a la xenofobia. Sin embargo, la evidencia demuestra lo contrario. Frente a los delitos a la seguridad ciudadana, los datos de la Policía Nacional muestran que, en los tres primeros meses de 2020, solo el 7% de los capturados en Colombia son de nacionalidad venezolana. Finalmente, es necesario que la cooperación internacional apoye a Colombia en la tensión de la migración. Según cifras del Ministerio de Relaciones Exteriores, en lo corrido del 2019 a Colombia han llegado solamente 68 dólares por migrante venezolano. Para la atención de los migrantes en Siria se recibieron aproximadamente 500 dólares por migrante. De acuerdo al Ministerio de Relaciones Exteriores, para el 2012 la población colombiana de residentes en el exterior era de 4.7 millones, lo que representa aproximadamente el 10% de la población total. Dentro de ellos hay muchos talentos y cerebros fugados, personas altamente calificadas que impactarían notablemente en la economía nacional y en el desarrollo del país. Para esto hay que generar incentivos adecuados, estableciendo mecanismos de retorno y facilitando temas como la homologación y el reconocimiento de títulos académicos. Es necesario contar con un marco legal que conciba la migración como un fenómeno deseable y como una oportunidad de inserción de personal altamente capacitado en el mercado laboral colombiano. Por esta razón, el ordenamiento jurídico debe permitir que la migración del capital humano calificado y no calificado ingrese al mercado laboral, propiciando mecanismos eficientes de coordinación entre el gobierno y las empresas para identificar los sectores de la economía donde la mano de obra extranjera puede ser aprovechada para aumentar la productividad y la competitividad. Es prioritario diseñar marcos jurídicos e institucionales que incentiven y faciliten los procesos de regularización para la integración económica de la población migrante al aparato productivo colombiano. Esto contribuiría no solo a cerrar la brecha entre oferta y demanda de personal calificado, sino también a la formación de talento nacional. El sector privado está llamado a jugar un papel clave en el proceso de incorporación de la población migrante, lo que requiere que desde el Estado se hagan reformas que flexibilicen y liberalicen el mercado laboral, simplifiquen trámites burocráticos como las licencias profesionales y que generen incentivos tributarios como lo hacen algunos países que están logrando ventajas competitivas sobre Colombia. Nos vemos el mes que viene con más Conciencia Política. Comparte. ¡Gracias! ¡Gracias!